Unas 4.000 personas marcharon en Viña del Mar durante esta mañana para protestar por el reajuste del sector público que hoy vivió una nueva jornada de movilizaciones y paralización. Los manifestantes avanzaron por las principales vías del centro de la ciudad, recorrido que contempló Calle Arlegui y Von Schöders Viana hasta la Plaza de Viña. Se registró gran congestión. Calle Arlegui Calle Arlegui Calle Arlegui